No sé, en cualquier país usted nos está mirando, si su familiar le mandó dinero para estas navidades, no diga, solo me mandó 50 dólares, solo me mandó 100 dólares. Mire, que ni ponga esa cara, porque aquí mi gente, el billete no se barre, aquí cuesta ganar el dinero. Usted sabía que la gente acá en Estados Unidos trabajamos por horas, por horas. Hay personas que ganan desde 7 dólares la hora, 8 dólares, 10 dólares, 11 hasta 15, hasta 20, depende de lo que hagan, pero aquí se paga por horas. Así que si alguien le mandó 50 dólares, esa persona, si gana 10 dólares, tuvo que haber trabajado 5 horas de su vida, que nadie se lo va a regresar para atrás, y se lo mandó a usted, y lo mínimo que usted debe de hacer es orar por esa persona, decirle, Señor, gracias a esta persona que me mandó estos 50 dólares, que no le falte salud, que no le falte trabajo. Y si te mandaron 100 dólares de Estados Unidos, y si te mandaron 100 dólares de Estados Unidos, y esta persona gana 10 dólares, tuvo que haber trabajado 10 horas para poder mandarte esos 100 dólares, así que tú no debes de poner la cara como, 100 dólares me mandó. Aquí nadie, absolutamente nadie, aquí nadie barre el dinero, aquí todos trabajamos duro, no desprecie 100 dólares, agradezca y ore por esa persona que se dio el tiempo de mandarle esos 100 dólares, porque con 100 dólares aquí, tú compras comida para la semana, y se lo mandó a usted. Aunque sea su hijo, aunque usted sea la madre, porque les voy a decir una cosa, hay padres que son malagradecidos también, creen que los hijos aquí, ay no, pues si hay dinero, ay no pudiste haberme mandado más. Y saben que es lo que a mí me da coraje, que a veces le mienten a sus hijos, les mienten con tal de que les manden más dinero. Ay, su hijo, si su hijo le mandó 100 dólares, mija, y si gana a 10 la hora, y usted no sabe el frillazo que hace en Estados Unidos ahorita, allá cortando pasto bajo el frío, y le mandó 100 dólares, y usted no lo agradece, esos 10 horas del tiempo de tu hijo ya se fue, no va a regresar. Esto, el dinero, mi gente, se gana con nuestro tiempo. ¿Habrá alguien que pueda pagar nuestro tiempo? El tiempo en un trabajo que son 10 horas, ya se fue. Es que, es que ya me encendí, ya me encendí, ya me encendí. Imagínense, ay no, 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 la gente allá en nuestros países malgastando. En vez de tener un pensamiento, decir, mi hijo me mandó 500 dólares, no voy a ver en qué gastar esos 500, voy a tratar de ahorrar, voy a tratar de ver cómo yo ayudo, en vez de estar ahí cada mes, cada semana. ¿Y cuándo me vas a mandar más? ¿Y cuándo me vas a mandar más? Tu hijo se está acabando detrás del trabajo acá, y usted allá malgastando. Ay no, hay gente que no merece recibir una remesa en la vida. Hay gente que no merece recibir dinero de Estados Unidos, porque son unos grandes malagradecidos. Ni siquiera doblan la rodilla, un minuto siquiera, para orar por las personas que se dan ese tiempito y ese amor, para poder regalarles el dinero. Hay gente que no merece nada en esta vida, de verdad. ¡Uy! ¡Uy! Hay gente que no merece nada, de verdad. Andan allá desperdiciando el dinero, y sus familias aquí, Dios mío, trabajando en la pollera, con el tremendo fríazo. Enfermándose aquí. A veces están... Y así se van a trabajar ustedes. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos hay compañías que no puedes faltar más de cinco veces en un mes? Porque si faltas más de cinco días, te corren. Y ahorita, la gente ya es más estricta en los trabajos, porque hay tanta gente sin trabajo. Hay mucha gente buscando trabajo. Entonces, están ahí todos engripados, trabajando en el fríazo, en la pollera, mandando esos cien dólares. Y la gente allá, ni siquiera alza su mirada al cielo. Sí, señor, gracias a esta mujer que me mandó cien dólares. Gracias a este hombre que me mandó cien dólares. No, al contrario, sienten que se lo merecen. Es más, sienten que la gente aquí se los debe a ellos. Sí. Gracias.